El ministro de IDECOA visita el departamento de Ocotepeque con el objetivo de supervisar los proyectos que están en ejecución. En primer lugar, agradecerle a Dios que me tiene aquí nuevamente en este bello lugar, Ocotepeque. Sobre todo que hemos venido a reunirnos con el alcalde y José Pradil, que es la ONG que está haciendo el proyecto de agua de la línea de conducción de Pomola. Los avances que ha tenido, obviamente hemos determinado con el alcalde que es necesario hacer un cabildo abierto para poder darle a conocer a todo el pueblo de Ocotepeque y sobre todo a aquellos que quieren aprovecharse, que esto no es de partidos políticos, es un apoyo del presidente de la república con el apoyo de la alcaldía municipal que está dando la cabecera. Y sobre todo que no se trata de política, se trata de un beneficio para toda la cabecera municipal. Y también la escuela Salvador Corleto del Anexo, que también va a ser intervenida con fondos de préstamo de Alemania, en el cual ya el alcalde también firmó la documentación que va a ser aprobada en el mes de octubre, finales de octubre, quiere decir que la intervención empezará ya por el mes de noviembre. Lo importante es que se va a convertir prácticamente en uno de los centros modelos aquí de la ciudad de Ocotepeque, importante para más de los 250 alumnos que hay aquí en este centro, pero también va a integrarse también lo que es un centro de cómputo completo. Satisfecho se ha mostrado el ministro de Idecoas en su visita al departamento de Ocotepeque, al ver los avances significativos del proyecto de agua potable y la reconstrucción de la escuela Salvador Corleto. Porque cuando de noticias se trata, canal 6 siempre es primero Virgilio Perdomo en Ocotepeque.